El honor en la academia de que vamos a escuchar al doctor Lulardo Ulloa, quien es médico, el doctor Lulardo Ulloa nos va a dar una excelente sesión en relación con lo que ha sido su tema de investigación de los últimos años, que es la enfermedad de Caguasaje. Y como ustedes ven en el título, en la pantalla nos va a hablar de la enfermedad de Caguasaje, ¿Qué sabemos del diagnóstico e impacto en niños y adultos en Costa Rica y en la América? El doctor Ulloa nació en 1961, entonces anda por ahí de los 47 años, más o menos. Un mes más o menos, pero por allá. Yo creo que siempre es interesante cuando uno habla de una persona y sabe el año en que nació, de ver qué cosas son interesantes en ese año, qué le tocó acompañar al doctor Ulloa cuando él nació. Es decir, cuando él tomaba leche materna y andaba gatiando y le salieron los primeros dientes, ¿qué era lo que pasaba en ese momento? Bueno, recuerden que el 69 era una época en que estaba activa la agrega del Islam, pero era muy, fue un año muy importante desde el punto de vista que fue un año de los movimientos de paz. Y entonces recuerden la famosa encamada de Yoko Ono y John Lennon por la paz, que todo el mundo creía que iba a ser una encamada sexual y que se fue a ser una encamada por la paz. Yo sé que acabaron durante una semana para protestar por los que eran de paz. Recuerden que era la época en que todo el espacio estaba subcado por los satélites, estaban los 8, los Apolo y el tercer año en que Apolo 11 con Lasson llegó a la Luguna y tuvimos el primer hombre en la Luguna. ¿Con quién compartió el nacimiento el doctor Ulloa? Yo no voy a decir científico de nada, porque eso no tenía mucho impacto, pero lo compartió con Caterina Zeta-Jones. Lo compartió con Jerry Ferrores, en la Luguna, son de la misma camada, Jerry Ferrores y yo, y Caterina Zeta-Jones, y con otros artistas de Gran Luguna. Fue una época interesante porque fue una época muy musical también, fue el primer ánimo de Zedling y fue el Festival de Gusto también. Entonces fue una época realmente interesante para nacer, y no para vivir porque los niños mayores de un año no viven los años, los pasan, pero sí fue una época interesante de nacimiento. Después de nacer, el doctor Ulloa comenzó a crecer y decidió ser médico, y concluyó sus estudios de medicina en la Universidad de Costa Rica, y eso fue la medicina de la Universidad de Costa Rica. Al terminar, decidió ser pediatra y concluyó sus estudios de pediatría en el sistema de deputado de la Universidad de Costa Rica. Y después de pediatría, decidió ser infectólogo, y concluyó sus estudios de infectología en la Universidad de Colombia Británica, que no van a cubrir en el Canadá. Después de eso, el doctor Ulloa lo único que hizo fue crecer científica y humanamente, y ha sido editor externo de múltiples revistas, ha sido una persona que ha publicado más de 50 artículos en revistas científicas, internacionales y externas, un tanto de capítulos en libros de uso internacional. Actualmente, el doctor Ulloa se dedica al cabazaje y a la infectología mediática, como asistente especialista en infectología mediática en los internacionales mínimos. Además, se dedica a la docencia, como profesor de grado de la Universidad de Ciencias Médicas y como profesor de juzgado de la Universidad de Costa Rica. Yo me imagino que durante todo el resto del tiempo se dedicará a su familia y a los aspectos humanos de la vida. Le damos en este auditorio de la Academia Nacional de Medicina la bienvenida al doctor Ulloa y le damos la palabra para que nos haga su presentación. Muchas gracias. 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 Gracias.